¿Quién se ha tomado un sobradito? Oye, nena, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no puedo dejar mal mi ser? Esta ciudad parece un desierto Y si no le miro, no puedo tocar Dígame, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino?